¿Qué pasa gente? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio Primeras impresiones God Simulator 3 Consiste en ser una cabra Yo creo que la mayoría de vosotros conocéis esta saga de videojuegos Yo nunca le he jugado, es el primer God Simulator que voy a jugar Así que, sin más, ¿vale? No está a mí, aquí, no a partida Somos una cabra y se trata de ser el cafre por ahí Ir destruyendo todo Ser un caos andante a cuatro patas Y creo que cuanto más caótico resulta la partida, más puntos ganan No sé si habrá algún tipo de puntuación, de historia, de algo No tengo ni puta idea, ¿vale? Rancho de Prado Bello ¡Hostias! Esto es un guiño Skyrim, ¿no? Es Skyrim, tío ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Ah? ¿Ah? ¿Debería empezar a explicar las cosas antes de esta intro? ¿No hay demasiado rojo left? ¿Vale? ¿Estamos casi ahí? Ah, pero sigue Este juego está disponible en Epic Games, Xbox y Play Vale el principio 5 O 4 Hermano, ¿no puedo pausar el juego? No supero hasta cambio en la cara Tú vas a llevar la lengua por fuera Ha roto la cuarta pared de aquí, de repente Quiero bajar un poco el volumen, ¿eh? ¿Qué te calles, coño? Vamos a ponerlo en 60 Así Te miro ¿Qué quieres? Mira allí ¿Dónde? Sí Voy a matar en cuanto pueda este tío Me deja moverme Va a ser otra cosa cuando esta intro se acabe ¿Qué me ha dado? Watch the intro Ah, un logro El humor en esta serie parece que es lo más... De las cosas más importantes, ¿no? ¿Qué hago con esto? O sea, ¿puedo reventarlo? Solamente todo, ¿no? Toma Eh, ¿qué estoy haciendo? Entra en casa Ensincronízate con la torre de cabra Toma Sincronizar ¿Sincronizar rollo Assassin's Creed? ¿Una de tres cabezazos? Eh, mira, puedo moverme Cabrastillo Vale, habré cosillas que recoger No, mira ¿Eso qué es? ¿Es como un platillo volador? ¿Qué es eso? Torre de cabra Sincronización completada Esto que me abre Una especie de mapa Rollo Assassin Sube de rango Vale, una de tres ¿Qué pasa ahora? Entra en la torre Mira, vamos a seguir un poquito la historia Lo que nos van pidiendo Uh, lindo, ¿no? No parece tan grande Desde fuera Es que ha pasado algo muy turbio ¿Y esto? Residí tu primera recompensa Por la cara ¿Por qué voy así? A ver, con esto han visto, ¿no? Estoy poniendo controles ¿Qué? ¿Coño? Ah, ¿puedo correr con el culo? No Es un bug ¿Dónde está mi recompensa? No entiendo ¡Olé! Dos de tres Cabezazos A las cosas Toma Lame y arrastra Ah, como que absorbes algo Mira el cadáver, ¿no? Ah, con la lengua Me estoy quemando Me muero Vale, pero ¿dónde está mi recompensa? Es un Un sin sentido Vale ¿Es aquí? Gracias ¿Qué cojones es esto? Ah, vale Perfecto Bien Tío, me flipa que pueda moverme en las cinemáticas Te lo prometo, ¿eh? Mira No tiene sentido este juego Vámonos Eh, ¿qué pasa? Cabrastillo Completada Igualmente puedo Hacer el cáfer por aquí, ¿no? Toma La meto en asilla Mando a un punto Cabezazo asilla Vale, ¿esto qué es? Absorber sabiduría Estos disponibles ahora Instintos ¿Cómo instintos? Cabrastillo No sé qué es eso de los instintos, ¿eh? Cuernos Ah, que puedes comprar cositas Hostia, qué guapo, ¿no? En verdad 2500 A ver Diferentes tipos de cuernos Diferentes tipos de cabra también Un bellosino dorado, ¿no? De lunares Cebra Eh, la pandita está linda, ¿no? Me la compran Patas Chaclas Unas crocs A ver, las crocs What a waste of money What a waste of money Uh Qué guapo, ¿no? A ver, en el cuerpo Tengo cositas, ¿eh? Una mantita En la cabeza Un po' La campanita, venga ¿Esto qué es? Ah, que puedo hacer diferentes tipos de bichos Puedo hacer una cebra Un cerdo ¿Esto qué es? ¿Qué dichos es ese? A todo el asco Me faltan cuernos Bueno, los normales Ah, pues nada, tío Pulsa Ah, que puedo volar Bueno, eso, que puedo volar Haz un cerdo Espérate, que mi cabra está imbécil ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi cabra? No entiendo nada ¿Se ha roto el mando? ¿Qué le pasa, tío? Vale Qué guapo lo de volar, ¿eh? Vale, ¿qué tengo que hacer? Un mortal hacia atrás ¿Cómo hago eso? Un triple salto Marca un instinto No sé cómo se hace eso Instintos, vale Cuando estás en el aire Pulsa mientras mantienes el T Para hacer trucos Coño de la puta madre ¿Y el triple salto cómo lo hago? Bueno, escúchame Haz para afuera Vámonos de aquí Vamos a hacer el Caffer por ahí A ver qué tiene el juego Quiero ver el mundo, ¿eh? Está rotísimo lo de volar, ¿no? Toma, gilipollas La metona Mercedes Jason Es el típico juego Es el típico juego Caffer con los colegas Porque además es multiplayer, ¿eh? Puedes hacer el desastre con colegas Toma Vale, alcanza la velocidad máxima grindando Toma Hace los instintos Venga Porque no entiendo qué más hacer ¿Tengo que hacer todo esto? Usa agua para apagarte Triple salto Pulsa a aterrizar para encadenar saltos A los Mario Bros, ¿no? ¡Oh, qué guapo! Eso me gusta, ¿eh? ¡Cállate, coño! A ver Pescal por mayor ¿Cómo que pescal por mayor? A ver, ¿qué misiones es esa? La quiero Este es mi nuevo movimiento favorito, ¿eh? A ver ¿Qué hay que hacer? ¿Había que utilizar la dinamita? ¿Y si se la tiro a alguien? ¿A ti, por ejemplo? ¿Y si me exploto con ella? ¿Qué pasa? Vale Supongo que tengo que dejarla aquí, ¿no? A ver, otra más A ver si se va vaciando el lago o algo Mierda Vengate del agua, man Se está vaciando el lago, ¿no? ¡Ah, mira! ¿Y esto? Peinete de sirena Nuevo equipo disponible ¡Ah! Ah, que lo tengo en la cabeza Venga, gilipollas, toma Puedo coger a la gente Y tirarla, ¿no? ¡Pum! Ja, 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 ja Qué gilipollas de juego, tío ¿Esto qué es? El fruto prohibido La ira del señor caerá sobre ti Desatar el poder del océano Ah, vale Que puedo electrocutar la peña, ¿no? ¡Morir! Ah, espérate Que puedo grindar por cables eléctricos ¿Cómo hago eso? Amigo Suelta eso, coño ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Usa una emoción ¿Eso cómo se hará? Atropello compacto ¡Me cago en tus muertos! ¡Espera aquí! Espérate No le llego Escúchame Sigo ardiendo, ¿no? ¿Te puedo quemar el rancho? Equipa algo En cada ranura de indumentaria Pero si eso ya lo hice, ¿no? Ah, me faltan cuernos Vale Cuadricornios Cuadricornios Está opero Atiza a la gente Con un pez ¿Dónde saco yo un pez, loco? Pum Pum Y puedo volar A ver Marca un instinto ¿Qué toca hacer? Marca un instinto ¿Cómo hago esto? Marca ¿Una emoción? Vale Un dole mortal 720 hacia adelante O hacia atrás Reverencia Reverencia O sea que el aire Tiene que hacer esto, ¿no? Vale Espérate Uno Dos Tres Uno Dos ¡Guau! ¿Y ese mortal? Espérate ¿Por qué no consigo terminarlo, tío? ¿Conducir? A ver ¿Puedo conducir? No te puedo creer, tío No tiene sentido Eh, se conduce muy bien, ¿eh? Toma Hostia Se conduce muy bien Aviso de embargo A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Reubicando ¡Le robo esto! Puedo tirar Espérate ¿Puedo tirar el coche? Toma por culo Oye Lo del doble mortal Hacia adelante No me sale, ¿eh? Uno Dos Tres Ahí está Mortal triple, ¿no? No me sale, gente Mortal triple, cabrón No me sale Vale ¿Qué hay que hacer aquí? Aviso de embargo Uno Escucho algo Como musiquita, ¿eh? Debajo de la casa Quita, gilipollas ¿Igual que tiraron los letreros? No No sé qué hay que hacer aquí Reubicando la residencia Punto de ruta No estoy aquí ¿Qué? ¿Cómo he hecho esto? Vale Vale, pues no sé muy bien ¿Qué hay que hacer? Subir No tengo ni puta idea De qué hay que hacer, gente Leave us At home Toma Fuera de aquí, coño Vale Ni puta idea De qué hay que hacer La verdad No tengo ni idea Y los instintos estos No me salen, tío ¿Sabes? Lo del mortal Hacia atrás Lo estoy haciendo Y no sale, tío Va Voy a seguir explorando Dame mi coche No Dame tu coche ¿Puedo frenar? Ok Mira, ya vi un caminito No sé cuánto sé De puta madre Para su GTA esto Tío Tío Y todo es destruible Toma Eh, ¿puedo conducir El tractor este? Ja, ja Por ahí no puedo ir Dios, que bien se conduce El juego, macho Quieto ¿Cómo puedo subir allí, tío? Puedo subir escaleras A ver Esto ha sido un bug, ¿no? Eso ha tenido que ser un bug o algo ¿Qué cojones acaba de pasar? Resbalón de plátano Ok Eh ¿Qué haces aquí arriba? ¡Trabaja! Escucho como Mira, había algo ahí arriba Me gustaría recogerlo Tío Sube Estúpida Ahí está Dale para arriba Eso es Vale, ¿cómo subimos allí? Ahí Tiene que haber algún tipo de escalera, eh Para subir a lo más alto O será rebotando Se me ocurre una cosa ¿Puedo rebotar de aquí? ¡Rebota! No No se puede Mira, hay algo ahí volando En el aire ¿Lo veis? Este juego está hinchado de secretos Hola Ah, no llego a cogerlo Yo quiero eso, eh Un segundo Si salto desde lo más alto Ahí va ¿Qué cojones es esto? Camiseta de ermitaño Nuevo equipo disponible Ah Uno Dos Tres Levitar Sí que llego Sí que llego, ¿no? Has encontrado tu primer avalorio A ver Cero de treinta y siete Cero de treinta y siete Hay un montón ¿Dónde está? Aquí Fábrica de pointy food O sea que hay un montón de coleccionables para pillar Usted El mapa es enorme Este que hace aquí Imbécil A trabajar, coño Eh, esta furgoneta ¿Coche de policía? Robar vehículos Voy con el poli al lado Toma Buena Ahí tiene que haber algo, ¿no? Aquí tiene pinta De que hay algo Puedo grindar Eh, trofeito Veo las escaleras para subir Vale Aquí Está guapo, ¿eh? Igual hay algo por aquí dentro O sea, es un juego totalmente abierto En el que no tienes ninguna obligación De hacer absolutamente nada ¿Qué estás haciendo? Pero allí donde vas Hay muchas cosas por hacer ¿Ves? Vas encontrando cositas Wow Otro valorio Tres de catorce Muérase, señora Ahoguese Madre mía Lo que todavía No sé cómo coño correr ¿Cómo se corre, tío? ¿Así? Ey, hay gente ahí Ah, no solo hay gente Sino que hay un tesoro Que por cierto, ya mi nombre Vale Vale ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? Gente, lo dejo por aquí, ¿vale? O sea, es el juego más extraño Pero Inexplicablemente satisfactorio Que he jugado Si sois fans de la saga Aquí tenéis un poco más ¿Vale? Una dosis más Y además cooperativa PlayStation 5 Xbox Series Y Epic Store ¿Vale? Va a salir la Epic Antes que Steam Steam saldrá Supongo que el año que viene Pero poco más Divertido Cuanto menos Y la verdad que Mundo totalmente abierto Que no tienes obligación De hacer absolutamente nada Vas ganando un poco Pues te van dando cositas Para cabra Que me imagino que Igual hay cosas Que te dan más habilidades Porque las alas estas Lo de volar Creo que es por las alas ¿Verdad? Pero oye Divertido cuanto menos Espero que os haya gustado Lique, suscríbete a esas cosas Y nos vemos Chao ¡Gracias!